¡Mmm! 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 ¡Oye, que cuerpaso! ¡Miren esa chiquita! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no! ¡Si yo te lo digo! ¡Ay, que sueño! Yo voy a ser una chica My Cosmetic Surgery My Cosmetic Surgery My Cosmetic Surgery Hola Yesapin Estás en la mejor clínica de toda la nación My Cosmetic Surgery Bienvenido, bienvenido, bienvenido ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Pero qué linda! ¡Y igual que tú! ¡Oh! 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 Yo me quiero operar aquí Para eso tiene que hacer unos exámenes ¡Ey! ¿Y esa es? ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey!